Bueno, y para continuar y seguir tratando este tema, nos acompaña hoy en plató dos invitados de excepción. María Jesús Peribáñez, miembro de la Peña de la Unión, de la Junta Directiva y también organizadora de estos Premios Batallador. Buenas tardes, gracias por acompañarnos un viernes por la tarde en Caramocha Noticias. Bueno, encantada. A tu lado, un premio galardonado de excepción, Xavier de Jaime. Buenas tardes, siempre en el lugar. ¿Qué se siente al saber que recibes un Premio Batallador en Caramocha? Pues no sé, una gran alegría. Yo pienso que es el mayor galardón, el mayor reconocimiento que te pueden dar en Caramocha. Y además te lo dan los vecinos, te lo dan las personas con las que convives todos los días, que saben cómo eres, saben tus defectos, saben tus virtudes. Y que, bueno, en el balance, pues consideran que estás trabajando bien, que se hacen las cosas. La verdad es que es de una alegría muy grande. Es una sorpresa. Claro que sí. Bueno, enhorabuena por ese premio. Y veíamos, ¿no? A tu lado, María Jesús. Bueno, vamos a recordar un poco a la gente. ¿Quiénes son esos Premios Batallador de este año 2013? Que me consta que, bueno, como parte de la Junta Directiva de la Peña de la Unión, siempre traen un extra de trabajo, pero que luego merece la pena. Vamos a decir quiénes son este año. Pues este año han salido galardonados en las cuatro categorías que todos conocéis. En la categoría regional ha salido Teresa Perales, categoría provincial Manuel Pizarro, en la categoría comarcal el Club 4x4 Caramocha y en la categoría local, pues, Xavier de Jaime. Xavier de Jaime, claro que sí, lo tenemos aquí con nosotros. María Jesús, ¿ha habido muchas convocatorias? ¿Ha estado complicada la selección? Pues sí, la verdad es que nos ha sorprendido y estamos contentísimos porque ha habido muchísima implicación de los vecinos, y ya no solo vecinos de Calamocha y de la comarca, sino de todos los rincones de Calamocha, a los que ha llegado este pequeño eco que hemos ido anunciando, pues, que nos mandaran sus propuestas. Ha habido muchas, muchas posibilidades y que, de hecho, luego el jurado ha tenido muy complicado el decidir a quién le daban este galardón. ¿Se puede hacer público quién es ese jurado o es secreto? No, es público y, de hecho, bueno, están invitados a la gala, vendrán por allí y no hay ningún problema. Se suele coger gente un poco acorde en función de la categoría, pues, el cargo, la persona, pues, si es regional, pues, gente un poco que se mueva a nivel regional, si es provincial, gente que se mueva en la provincia de Teruel y así. Pero, bueno, se puede conocer por todo el mundo, no hay ningún secreto. ¿Cómo van esos preparativos de la gala? Bueno, pues bien, ya, bueno, nos queda semana y media o 15 días prácticamente y, más o menos, creo que tenemos el guión preparado y, bueno, falta de últimas detalles, esto que siempre surge al final, pero, más o menos, creo que está todo controlado. Nos ha costado un poquillo porque, bueno, siempre vamos de primeras porque esto, pues, te toca de nuevo. Pero, bueno, se pone mucho empeño, se pone mucha ilusión y yo creo que saldrá estupendo. Saldrá muy bien, claro que sí. Además, con un premio local como el que tenemos hoy, que es de excepción, yo, bueno, te he pedido el currículum, me has dicho, no lo leas entero, bueno, cierto es, pero vamos a citar cuatro líneas, ¿no? Licenciado en farmacia, diplomado en óptica oftalmica y acústica audiométrica. Programa de doctorado y preparando esa tesis doctoral sobre la distribución geográfica del chopo cabecero en la cordillera ibérica aragonesa. Bueno, vamos a ir poquito a poco, ¿no? Haciéndote algunas preguntas que yo creo merecen la pena. He podido descubrir en este currículum, lo primero de todo, ¿no? ¿Cómo va esa tesis doctoral? Porque, sin duda, aparte de ser educador, sabemos, ¿no? Que tu figura va muy unida a ese chopo cabecero y esa tesis doctoral que, sin duda, ha dado mucho impulso, ¿no? En la zona del giro cabo. Bueno, pues, es un proyecto de investigación que saco adelante en los ratos libres, en los pocos ratos libres, pues, porque te implicas en otros muchos temas, pero que es una línea de trabajo en la que ya llevamos tiempo, en la que pensamos que podemos aportar algo en el plano de la gestión de los agrosistemas, de los paisajes tradicionales, de los ecosistemas agrarios, y vemos, pues, que, en particular, estas formaciones arbóreas, pues, son singulares y nos hacen únicos en el plano europeo. Es decir, es un elemento que, bueno, de tan cotidiano, pues, nos resulta, pues, digamos, banal para las personas que se mueven en, pues, en las tierras de Teruel, pero que esta concentración, esta singularidad, la cultura que hay detrás, la biodiversidad que se asocia, pues, es algo sorprendente. Entonces, pues, bueno, pensamos que es una línea que no han trabajado otros investigadores, pues, desde aquí podemos hacer algo, pero que, insisto, que cuando se puede. Cuando se puede. Me gustaría preguntar, seguro que muchos alumnos, ¿no?, te están viendo, están también orgullosos de este premio que te dan. Oye, ¿cómo gestiona su tiempo, Xavier de Géme, para llegar a tantísimas cosas? Porque, bueno, como educador, ¿no?, muchas veces acompañas a tus alumnos a un montón de proyectos. Por ejemplo, hace poco hablábamos de Esporrecerca, un proyecto que, sin duda, también para jóvenes investigadores desde aquí has apoyado. ¿Les acompañas a muchos proyectos? ¿Cómo gestionas tu tiempo? Pues, la verdad es que lo exprimo. La verdad es que fui educado en una cultura de aprovechar el tiempo y es así. Es decir, yo no sé muy bien lo que es el ocio. A ver, muchas de las actividades que yo desarrollo son tan gratificantes que las puedo considerar casi como de recreo, pero no cesamos de hacer cosas. Pues, llevamos muchas líneas en el trabajo, en el instituto, en el centro de estudios del Giloca, con naturalistas, pues, tus propias líneas de investigación, publicaciones. Llevamos un blog en marcha, un blog de naturaleza, con una periodicidad, pues, muy interesante. Y, bueno, pues, la verdad es que vivimos con intensidad. Esa es la realidad. Y haces lo que puedes porque lo haces a gusto. A veces también genera cierta ansiedad, ¿no? Has hablado del centro de estudios del Giloca, que también justo este año celebra el 25 aniversario. ¿Qué sentimientos te traen? ¿Qué emociones te afloran cuando hablamos del centro de estudios del Giloca? Porque fuiste un buen impulsor junto con Ángel Alcañiz. Bueno, pues, hay muchas personas detrás. Es un proyecto colectivo que, en una tierra, pues, difícil, como es la nuestra, en la que hay que hacer valer el patrimonio natural y el patrimonio cultural, pues, pienso que estos territorios de la cordillera ibérica aragonesa han llegado muy lejos. En este momento, el nombre del centro de estudios del Giloca es una... Es una... Es muy, muy considerado, en el plano de la investigación aragonesa, con muchas personas que, a título personal, como aficionados, pero también como profesionales, pues, están sacando el máximo jugo de los valores de este territorio. Son 25 años, son muchas publicaciones, son muchas líneas de trabajo, y, sobre todo, y muy importante es la amistad que une, pues, un equipo, pienso que formidable, ¿no? Y creo que no es algo que... No está bien decirlo desde el propio centro. Hace poco, pues, participamos en la celebración del 25 aniversario, pero es una realidad. Es decir, el Giloca es un territorio que pisa muy fuerte en el plano de la investigación, de los estudios y de la cultura, ¿no?, gracias a un equipo humano, pues, muy amplio y, sobre todo, sobre todo, insisto, una base social, es decir, el respaldo de unos socios que son fieles y que están, pues, muy contentos de la actividad que se hace. Xavier, se habla mucho estos días de la fuga de cerebros, de los jóvenes investigadores, desde lo que cuesta, ¿no?, valorar la investigación. Desde tu punto de vista, ¿qué opinión les podríamos dar para que no cesen en su empeño? A ver, son tiempos difíciles. Las expectativas que teníamos se vienen abajo, los tiempos cambian y los horizontes se nublan, ¿no? Nosotros trabajamos en unas edades, que son los 12-18, en los que desde el Instituto de Calamocha, desde el Instituto de Monreal y otras localidades, desde la educación en el ámbito rural, pues, trabajamos duro para formar chavales, chavalas, que lleguen al máximo posible. Es decir, en el ámbito rural, pues, tenemos una serie de déficit, pues, porque los centros de formación, pues, porque los centros de investigación están lejos, están en las ciudades, pero también tenemos unas fortalezas. Y en áreas, por ejemplo, como las ciencias de la naturaleza, esto es una realidad. Entonces, por eso, intentamos sacar el máximo aprovechamiento a los recursos, que puede ser un caracol que hay en el parque, que puede ser una falla que hemos visto en la autovía, que puede ser el ciervo volante, es decir, elementos de la naturaleza de nuestro entorno que los escolares utilizan como recursos para investigar, porque, en definitiva, una de las líneas de trabajo que tenemos en el Instituto es formar muchachos, muchachas que no le tengan miedo a investigar, que sean capaces de dedicar parte de su tiempo libre y que luego, pues, lo disfruten, pues, en otras esferas en las que conocen, pues, a chicos y chicas que son divertidos, que son simpáticos y que, además, son trabajadores, incluso, pues, se exigen y pretenden ser brillantes, que no siempre es posible, pero la filosofía es dar cada uno el máximo de lo que tiene. Entonces, yo creo que los educadores, ahí tenemos el reto, ¿no?, en que nuestros estudiantes lleguen lo máximo posible. Me preguntaba sobre algo complicado, es decir, hay una fuga de cerebros, pues, a lo mejor hay que irse, a lo mejor hay que, si no hay oportunidades aquí, hay que armarse de valor y, bueno, pues, irse a otros países en donde, pues, con mucho sacrificio puedan sacar las capacidades que disponen nuestros estudiantes y a veces, pues, supone un, pues, bueno, un hándicap de formación, de idiomas, de estar lejos de casa, ¿no? El mundo es global. ¿Qué crees que falla como educador desde tu punto de vista para que, bueno, aunque sean tiempos difíciles, aunque el cielo esté nublado, ¿no?, el ambiente esté nublado, como decías, ¿qué crees que falla en la educación para que no se puedan mantener, pues, esos puestos de investigadores? Voy un poco más allá, voy a las personas, por ejemplo, que ahora mismo están acabando de estudiar una carrera, están, bueno, pensando si hacen una tesis doctoral, si no, si pueden pedir, bueno, las becas, ¿no?, esas becas que antes daban, con más asiduidad a los jóvenes investigadores para que continuaran en ello, que quizás se desilusionan, ¿qué crees que falla para que esto no pueda...? Bueno, pues, hay una realidad, bueno, varias, ¿no?, es decir, que la economía ha reducido sus recursos, hay menos dinero, pues, para investigar, por otra parte, pues, no se le da la importancia que tiene, es decir, la investigación es el futuro de un país, entonces, se funciona muy al corto y es una lástima que equipos humanos muy bien preparados, pues, se desorganicen. Es un problema muy serio, es decir, tal vez debamos reflexionar sobre las prioridades en las que nos hemos movido, tal vez haya fluido mucho dinero en la sociedad hace unos años y se haya, digamos, desarticulado la cultura del sacrificio, ¿no?, entonces, vienen tiempos, en mi opinión, vienen tiempos difíciles, ¿no?, y sin ser pesimistas con ello, yo siempre soy de la idea de que las crisis no son catástrofes, son oportunidades, entonces, bueno, es posible que surjan generaciones que forjadas, como fueron, pienso, la de nuestros padres, en años duros, pues, saquen el músculo que tienen para llegar al máximo de lo que ellos pueden dar. Has nombrado la palabra sacrificio y, bueno, quiero hacerte una pregunta personal. Has hablado al principio de esta entrevista de que haces lo que te guste, desde luego has invertido quizás ese tiempo de ocio en tiempo para ti, ¿no?, todos estos premios, investigaciones, publicaciones, artículos, han requerido también una dosis de sacrificio que quizás, bueno, no las has nombrado aquí, pero en ti vemos un ejemplo de sacrificio. Sí, es verdad, hay trabajo, hay sacrificio y a veces repercute en terceros, ¿no?, en la familia, ¿no? Yo pienso que hay que buscar equilibrios porque, pues, bueno, puede repercutir, ¿no?, pero entiendo que hace falta emplearse a fondo en la actividad que uno haga. Uno tiene que exigirse, ya no tanto compararse con los demás, sino, en mi opinión, reflexionar si uno está haciendo todo lo que puede, ¿no? Esa es un poco la filosofía que intentas transmitir, ¿no? Es decir, cada uno tiene unas capacidades, tiene unas destrezas, tiene que exigirse, ¿no? Yo creo que, pero como los propios deportistas, ¿no?, es decir, con el afán de mejorar tu propia marca, sabiendo tus límites, pero intentando siempre que se puede mejorar, con humildad, pero con trabajo, ¿no? Quizás también teniendo un poquito más, que también lo lleva, bueno, una cosa lleva a la otra, ¿no?, de compromiso en los trabajos que se lleven, porque ha pasado por aquí, pues, varios educadores, directores de colegios, institutos y, más o menos, la línea general, todos me decís lo mismo, ¿no? Hace falta también un valor de compromiso, de comprometerse con el proyecto, que también lleva exigencia, está claro, ¿no?, una cosa lleva a la otra. Hombre, es muy bonito, a mí me gusta mucho mi profesión. Yo quiero decir que me encuentro muy a gusto en clase, creo que hago lo que mejor se me da y, además, por otra parte, pues, ves frutos y ves los muchachos que, a cabo de unos años, los ves tan preparados y tan competentes y da mucha alegría, ¿no?, porque es, digamos, una de las profesiones más grata en ese sentido, porque los frutos, que son frutos colectivos, evidentemente, son frutos de la familia, fundamentalmente, pero también de los educadores que hacemos lo que podemos y del resto de la sociedad que acompaña, ¿no?, pero está ahí, son personas que están, los ves, desempeñando puestos en uno o en otro sitio, ¿no?, y eso está muy bien. Compromiso, sí, y, además, en nuestro caso, yo quiero destacar compromiso con el territorio. A mí es una de las líneas que más me gusta insistirles a los chicos, es decir, se puede investigar la biodiversidad en las selvas del Perú o se puede investigar cómo está cambiando el clima en los hielos de Groenlandia, pero también, también, en nuestros pueblos, también puedes llegar lejos, también puedes descubrir que se puede hacer, puedes hacer ciencia, en definitiva, en el Parque de Calamocha, estudiando un insecto, estudiando la alimentación del ganado, es decir, esto es un reto, y hay que, sobre todo, reflexionando en que nuestra tierra es dura, vivimos en uno de los territorios más difíciles del sur de Europa, con un clima, pues, inclemente, o sea, un clima duro, muy frío y, además, muy seco, es una tierra pobre, o sea, es una tierra que ha sido, hay que decirlo, ¿no?, de inmigración, una tierra de paso. Entonces, yo, por ejemplo, valoro mucho el esfuerzo de la sociedad de Calamocha en buscar futuro en el territorio, ¿no?, y una de las líneas es, pues, aprovechar los recursos que tenemos también, pues, para hacer ciencia, ¿no?, para hacer cantera, para que las chicas, los chicos, cuando salgan de aquí, bueno, pues, vengan armados ya con unas cualidades, y que luego, donde la vida les lleve, en las líneas de trabajo que se les ofrezcan, lleguen, trabajen y brillen y saquen su... A mí me da mucha alegría, este año, por ejemplo, en las fiestas de San Roque, me lo pasaba muy bien, yendo por las peñas, ¿no?, cuando te encontrabas estudiantes, exalumnos, pues, que con 25, 27 años, 28 y más, y ya buscándose la vida, es decir, cada uno, pues, con sus inquietudes y con sus, a veces, desazones, ¿no?, porque las cosas no están bien, pero, caray, esta chica, y este chico, fíjate por dónde van, por dónde andan, ¿no?, fuera o dentro, ¿no?, también aquí hay mucha gente haciendo cosas muy interesantes, muchos batalladores, ¿eh?, yo creo que esa es una realidad, ¿no? Claro que sí, a todos los alumnos que estén estudiando el bachiller y en estos momentos estén viendo la situación y estén preguntando a los padres y estén preguntando a los orientadores, oye, ¿qué les decimos?, que estudien lo que quieran, que estudien lo que les guste o que piensen también en las posibilidades de futuro. Gran pregunta que se nos plantea, ¿verdad, María Jesús?, cuando cumplimos los 18 años y que, oye, que no saben ni qué decirnos los padres ni los educadores, ¿cuál es el consejo desde tu punto de vista?, porque está claro, ¿no? Y más en este caso que tengo la doble situación de padre y de educador, ¿no?, en casa, ¿no? Bueno, pues yo creo que hay que buscar un equilibrio, yo creo que es muy importante la vocación, lo que se te da bien, también es, pero también es importante valorar el futuro y a veces cuando uno tiene 16, 18 años, pues tal vez no comprenda, decir, bueno, esta profesión a mí ahora no me va, bueno, la vida da muchas vueltas, uno puede trabajar y ser bueno en cualquier profesión, ¿no? Yo creo que hay que buscar un equilibrio entre lo que te gusta, entre lo que se te da bien y entre lo que de alguna manera te puede dar un medio de vida, ¿no? Entonces, bueno, es un dilema, ¿no? Yo no... No me meto. Yo creo que no se pueden llegar más que al final decida la libertad individual, ¿no? Una página y medio en tu currículum de premios, pero voy a que nos compete. ¿Dónde vas a guardar tu propio batallador? No lo sé, no lo he pensado, yo creo que en el cuarto de estar. Para que lo vean bien, claro que sí. La verdad es que sí, se lo llevaré a mi padre, cuando vaya a verlo a Valencia, el pobre ya está inválido, y me gustará enseñárselo y ofrecérselo, porque realmente si lo que estamos haciendo no es más que darle continuidad al trabajo de nuestros padres, además han sido ambos particularmente educadores, ¿no? Yo soy, digamos, una segunda generación de educadores, has visto en casa, pues, bueno, lo que es esta profesión, y, bueno, ¿quién iba a pensar que iba a ser profesor en mi pueblo? Yo estuve, pues, también en otras tierras, ¿no? Y la vida me trajo aquí, y verdaderamente ha sido muy grato encontrarme con muchas generaciones de padres y de alumnos, pues ya llevo, no sé si son cerca de 18 años en Calamoncha, y ha sido, pues, una temporada, yo creo que muy, muy fructífera, de mucha actividad y también de mucha satisfacción, ¿no? Este es un instituto que funciona de un modo muy engrasado, hay mucha organización, y, por otra parte, pues tienes alumnos con ganas de trabajar, ves que los padres valoran la educación, esto para nosotros es muy importante, los profesores que vienen de fuera reconocen que el ambiente de trabajo es bueno, y, además, en mi caso en particular, el de Rodrigo Pérez, también compañero de departamento, que codo con codo, pues, estamos sacando adelante estos proyectos, que son casi todos ellos proyectos de los dos, ¿no? Pues con mucho entusiasmo intentamos hacer uso de los recursos de investigación que nos ofrece el medio. Nosotros somos, digamos, yo no soy biólogo, soy farmacéutico, pero, digamos que los profes de ciencias o son de bata o son de bota, ¿no? Nosotros somos muy de monte, ¿no? Muy de monte. Entonces, pues, bueno, utilizar los recursos es lo que tú sabes, ¿no? Es decir, no disponemos de aparatos para hacer estudios de genética molecular o de microbiología, pero sí que disponemos de recursos, pues, para investigar la geología o la biología de campo, y, bueno, y es lo que sabemos hacer, ¿no? Y es lo que intentamos proyectar, transmitir. A mí me acuerdo, yo recuerdo con mucho cariño una alumna que tuve de Loscos, que vienen muy poquitos alumnos de esta parte de la comarca, y cuando le explicaba que en su pueblo había rocas que procedían de volcanes, eso es muy bonito, pero si esos cerros me los he recorrido yo, ¿no? Es decir, te das cuenta de que estás aterrizando con la teoría en el territorio, ¿no? Y eso está bien, yo creo que nuestros chavales empiezan a tener un aprecio del territorio, no es una zona dura y difícil, ya lo hemos dicho, pero que ofrece muchos pequeños tesoros. Y ahí está el reto, ¿no? Pues con esa descripción nos quedamos, Xavier, y también le damos continuidad con este premio que recibes a los premios Batallador, que, bueno, una nueva edición de ellos, María Jesús, vamos a recordarle, ¿no?, a la gente que nos esté viendo, porque además el acto es público, ¿no?, es en el Teatro de Calamocha, horario, donde pueden acudir, después hay una cena posterior que es previo pago, pero si somos socios podemos acudir, ¿verdad? Y todo el que le apetezca acompañarnos, encantados. Pues el acto será el próximo 7 de junio, es viernes, a partir de las 8 de la tarde, en el Teatro Auditorio de Calamocha. Entonces están invitados todos los que quieran participar de Calamocha, de la comarca, todo el mundo que le apetezca. Y además verán dos presentadores de excepción, ¿no?, sí, por suerte podemos contar la colaboración de Luis Alegre y de Monsa Alcañiz, que han aceptado, encantados, y bueno, están muy implicados y muy contentos. Pues claro que sí, nosotros desde aquí solo nos queda daros la enhorabuena a ti por recibir el premio Batallador, y a vosotros, porque sin duda habéis trabajado duro, que continúen esos premios Batallador, que siga la Peña de la Unión, que continúe esa junta y que se preparen unas muy buenas fiestas, que ya hablaremos de eso un poco más adelante. María Jesús, Xavier, gracias por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias a vosotros.